¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? ¿Sabéis por qué tenemos que usar una mascarilla? Es posible que hayas visto a mamá y a papá usar una como esta. Es porque hay un virus muy feo y con eso se protegen. Si no se pone la mascarilla, el virus pasa de una persona a otra. Y si se la ponen, se protegen y no se contagien. Así que, poniéndosela, luchan contra el virus. Es muy importante que no se toquen la cara y se la pongan siempre que salgan a la calle. Si cuando vayas a la escuela ves a tu profe con mascarilla, no te asustes, él también se protege. Cuídate mucho y juntos podremos con el virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!